Mi gente, mi gente, ¿qué más? ¿Qué me cuentan cómo me los trata la vida? Oigan, el video de hoy está un poco extraño, y es que suena chistoso, pero real, escuchen esto. Gracias a ustedes, algunos de los suscriptores y de las personas que me siguen por Instagram me han mandado mensajitos diciéndome, Alexa, esta eres tú, esta es tu segunda cuenta, mira las conversaciones que estamos teniendo, inclusive hasta de WhatsApp. Yo me he quedado como, ¿qué? Esperen, esperen un momento de que me hablan, ¿qué es esto? No, por Dios, ¿cómo así? Y pues sí, resulta y pasa que hay otra cuenta, acá les dejo la foto para que sepan cuál es y dejarles saber que no soy yo, repito. Solamente tengo una cuenta de Instagram, y es Alexa López Col. No tengo más cuentas de Instagram, y tengo una cuenta de TikTok que también es Alexa López Col. Tengo una de Facebook que es Alexa López Col, y tengo dos canales de YouTube, Alexa López Col y Alexa López Ol. No tengo más cuentas oficiales, no se dejen engañar. No sé qué les están diciendo por medio de esta otra cuenta. Digo dos cuentas porque una es por Instagram, y parece ser que ahora también por WhatsApp están teniendo conversaciones. No sé qué locuras les estén diciendo, no sé cuáles sean las intenciones de esta cuenta que inclusive ya va a llegar casi a 6 mil seguidores de Instagram, y me siento muy chistosa. ¿Por qué? Pues porque es muy chistoso, o sea, la gente es muy rara. Ni siquiera sé por qué lo hacen, y me parece curioso que solo tiene una foto, y que ya tiene como 6 mil seguidores, o sea, ya casi tiene más que yo. Más que mi cuenta real, no mentiras, no. Pero sí, entonces no se dejen engañar, por favor. No sé si les estén pidiendo dinero, si les estén extorsionando, si les estén pidiendo cosas. Yo normalmente nunca les pido nada, y menos si es dinero. Pero las donaciones que ustedes quieran hacerme a mi canal, lo pueden hacer por medio de mi PayPal, Alexa López Col, y los que saben que tengo también PO Bucks, que me puedan enviar un regalito si les nace. Pero nunca, nunca he pedido alguna ayuda directamente, o les he obligado, o les he montado una historia, o algo así. No. Así que no se dejen engañar, porque seguramente las intenciones de las o la persona que crearon estas cuentas, seguramente serán pedir dinero, o hacer cosas de ese tipo. Entonces, para que sepan que no soy yo, por favor. Tampoco tengo ningún número de WhatsApp que voy a dar. Obviamente, solo tengo un número de teléfono, que es mi número personal. Y pues, lastimosamente no se los puedo dar, porque si no, imagínense cómo hago yo todo el día contestándolo, contestando llamadas. Y a veces no puedo ni con los comentarios. Me gustaría, pero también entiendan que pues no, o sea, necesito tener también un poco de privacidad, y tener un poco de normalidad, entre comillas. No es que yo me crea aquí la más famosa del mundo, al contrario. Ustedes me conocen y saben que soy súper sencilla, súper relajada, pero no quiero que les estén montando historias, o les estén diciendo cosas que no son, o les estén pidiendo favores, dinero, cosas, citas extrañas. No sé qué pueda estar pasando. Así que, por favor, no se dejen engañar. Repito, no he dado nunca mi número de WhatsApp, no tampoco de ninguna otra plataforma números. Y repito, mis cuentas oficiales son Alexa López Col, nada más. Solo pasaba por acá, pues, porque me siento con una responsabilidad de que si se utilizan mis fotos, mi nombre, mi información, no quiero que se dejen engañar y no quiero que nada malo les pase. Así que ya sueno súper famosísima que están suplantando mi identidad. Mentiras. No, al contrario. Los que fuera de chiste no se han ido, no me han ido a seguir a mis otras cuentas. Vayan a ver, mijos, que por allá los espero. Y ustedes saben que con mucho cariño, mucho amor, siempre les respondo. Aunque a veces me demore un poquito, pero siempre estoy muy, muy pendiente. Justamente fue por Instagram y por las conversaciones que tengo con ustedes, por medio de Instagram, que me contaron. Así que, bueno, especialmente a Carlos, muchas gracias por informarme y por siempre estar pendiente de todos estos temas. Se los agradezco un montón. Y me alegra aprovechar justamente pasar por acá para agradecerles por el cariño y por todo el amor que siempre tienen. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Sin ustedes nada de esto sería posible. Así que, mi gente bonita, nos vemos en un próximo video. No se dejen engañar. Alexa López Col, solo hay una. Chaito, chaito.